¡Gracias por ver el video! Soy un bajista argentino y hoy les voy a hablar sobre el BC1, el Bass Crunch de AMT. Es un preamp de bajo eléctrico de dos canales, un canal limpio y un canal sucio. El canal limpio tiene el característico audio de los amplis vintage o angulares, es un sonido brillante, es un sonido con mucho cuerpo, pero que a la vez no perdemos el tono de nuestro bajo. Eso me parece fantástico. El canal sucio, podríamos decir más específicamente que es un crunch, de ahí viene su nombre, lo que nos da es una saturación también muy linda, que a la vez, y esto es muy raro en los preamps que generan distor, no pierde el tono del bajo, lo cual lo vuelve, creo, el preamp más versátil del mercado, porque tenés un limpio increíble y un nadistor increíble. Tiene una entrada, un loop de efectos, en el caso de que queramos usar pedales, salida para nuestro ampli, y dos salidas balanceadas. Una, que es la salida común que tienen todos los preamps, y la otra es una salida balanceada, pero con simulador de caja, que te da un timbre un poquitito más redondo. En el caso de tener que ir a un mixer en un vivo, es una herramienta tremenda el simulador. Ahora sí, vamos a lo que más nos interesa, escuchar el preampo. Voy a utilizar tres seteos, un seteo limpio para dedos, voy a utilizar un seteo limpio para slap, en el cual voy a haber cortado los medios, y voy a utilizar un seteo con crunch. Espero que les guste, y si tienen la posibilidad de acercarse a una casa de música probar el BC1 de AMT, pruébenlo, realmente es un pedal increíble. Para definir el metall Ryan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.